¿Cómo veis por allí? En cuanto vayáis a plantar o intentar plantar, meto desde aquí, ¿vale? ¿Bueno? Plantar en default. Hay un VIP. ¿Qué tipo de no era? Perdón. Muerto aquí el de VIP. VIP, son VIP, VIP. Vale. Bueno. Bueno. Bueno, ¿qué me dijo? Boomers, que son los boomers. Patroclus, te has hecho unos patroclus a vida. ¿Y si dijo...? Cero. ¿Cero has dicho? Sí. Venga. Falta patroclus. Es el meme. Entiendo, entiendo. Pues todos sabéis el meme, pero yo no entiendo. Sí. Ah, perdóname. No, no. Yo no sé el meme, así que estoy igual que vos. Menos. Váyanla. El guardín estaba en rosa. Vale, están aquí, ¿verdad? Vale, tomamos a la zona de agua. Vale, tiene un cáncer aquí barricado. Tengo con E6, ¿vale? Podemos hacer aquí una inserción guapa. Vale, nada agua. Ok. Nada, apa. Nada villar. Wow. Nada a punto. Eh, os entro. Vale, entra tú, entra tú con el pepo. Voy diciendo. Nada a punto, ¿eh? Increíble. Rotación nadie. Ah, una persona a punto solo. Se me ha quedado el próximo. ¿Dónde, por favor? Muerto, maleta. Era esa. ¿Planto, eh? Ok. Me sacrificé por el team. Muy bien, flora, se usa. Yo voy a poner camaritas. Mira las cámaras, flora. Dale. No. ¿Vais a estudiarlo? Por el pin, por el pin. Viene por maletas. Rotación. Ah, bueno. Quiero utilizar la cámara, ¿eh? Entro. ¿Puedes pegarle con la otra cámara? Sí, la estoy viendo yo. Bueno. Me fucea. Ese no va. O sea, pa, pa, va a venir. Uh. ¿Le da tiempo? No. No, no le da tiempo. Así es buena, así es buena. No, no le da. No le da tiempo, weón. Bueno. No. No. No le da tiempo. Ah, ya está agafando. Ya está agafando. Chula, tío. Troleo, troleo. Ah. Que va a trolear. Tío, quería pegarle con los pinks esto, tío. ¿Sabes que si le disparas con la habilidad de cero, deja de plantar? Yo creo que sí. Creo que funciona como un eco. Yo creo que no. Yo creo que no. No, para mí tampoco, ¿eh? No, no, no. No, no, eh. Como si le daño solamente. No, no, eh. No, no, eh. No, no, eh. No, 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 eh. No, 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 eh. No, no, eh. De hecho, han quitado ya esa mecánica. Es decir, una persona que está plantando, defusando, le tira una granada de impacto o explosión y sigue plantando o defusando. ¿En serio? Sí. Sí. Ahora solo le sacas daño. Sí, sí. No lo entiendo, no encuentro sentido. Pero bueno. Eso es un nerf a Solís que... Cheetah, literalmente, eh. Literal, literal. Yo creo que fue justo al salir Solís que le hicieron eso. Porque antiguamente, gente, cuando tú, por ejemplo, eras... Eras defensor, ¿vale? Y un atacante empezaba a plantar. Si tú le tirabas una granada de impacto, dejaba de plantar. ¿Sabes? Le cortaba la animación. Creo que fue con Solís cuando se lo cortaba. Por cierto, he querido jugar con... Sí, perdón. Sí, fue con Solís, pero no al principio. Porque me acuerdo que cuando empezaron a usar a Solís... Ah, claro. Se podía hacer. Se podía, claro. Sí, sí, cierto. Que he querido jugar con Zero, tirando las camaritas, pues porque, bueno... Para utilizarlo. Es que si no, juego los personajes por el arma solo. Yo ahora estoy jugando bastante LQ por el arma. Me gusta el arma. Está guapa, ¿eh? La comando. Sí, sí. Yo hasta hace poco no la había utilizado así, más en profundidad. Y dije, oh, está chula. Por eso empezó a estar en el team. Buen ping, ¿eh? ¿Mismo sitio o dónde están? Sí, sí, mismo sitio. Así. Sí. Vale. También iluminará la pantalla, ¿no? Es el puto mapa. Vamos a utilizar las camaritas, pa. Creo que... De maleta lo mataron, creo. Vale, escale la tiza. Vale, vamos a ver qué está por aquí en agua. Vale, igual que antes. Vale, en este caso tiene a Aruni, nadie en agua. Tienen casi dos, he puesto en la puerta. Vale, tienen un mozi en billar, ¿vale? La contigua, de hecho. ¡Ari! Nada, nada, nada. El pasillo ahí no. ¿Dónde está el mozi los cojones? Vale. Ah, que mal, mal, todo lo he visto. ¿Qué? Increíble. No tengo, yo no tengo más. Aguña, puña, puña. Ah, ¿qué? Voy a ocupar todo. Aguña, coña, con todo el atento. Voy a Aruniar. Un poco. Vale. Un saco en el caño. Droneos, droneos. Púrime. Vale. Eh, me gustaría aquí me dronear. Esto. Vale. Es de force de G, ¿vale? Me disto en la zona de UCA. Comunicaros por aquí para agua, ¿vale? Eh, no vi mucho, la verdad, acá en... Me lo agarró el mozi. Ah, gracias. Uy, estoy subiendo normal. La cámara... ¿Oto bombay? Bueno. Métete, métete, métete. Voy. Vale. ¿Cómo veis para allí? En cuanto vayáis a plantar o intentar plantar, métete desde aquí, ¿vale? ¿Buena? Plantar en default. Eh, hay un BIP. ¿Qué tira lo que no era, tío? Perdón. Muerto aquí el de... BIP. No, BIP. 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 Ok. ¿Planta, planta? Sí. Vale. Sí. Ay, no, tío. No, mía. Vale, aguántale ahí detrás, ¿vale? Dale. Hay cámaras en azules. Buah, buah. Tengo azules. ¿Tengo más cámaras o no? Vale. Bueno. Bueno. Nice work. Pensé que me iba a venir por aquí. Pero claro, tampoco se ve la info del otro. Tampoco se ve la info del otro. Y, chaval, vi, vi, vi. Eh, tú. Sí, tú. He vuelto cabronazo. El policía de likes. Venga, select, que yo lo vea un enfado. Esa es. Muy bien. Venga, adelante. A proseguir con el vídeo. Sí. Bien hecho, Flor. Bien plantado por aquí. La cámara que pusiste en escalera no me la sabía. Está muy buena. Yo tampoco la he improvisado. He dicho, tío, otra vez voy a utilizar a hacer el nuevo utilizabilidad. ¿Dónde puedo ponerla? Venga, va. Lo pongo aquí. En fin, otro spot por el maestro Melo. Nuevo short. Nuevo short. Total, en la cámara que tirase dentro de... Me iba a romper y tampoco me apetecía ir a un lugar específico a tirarla. Digo, va. Aquí no me va. Muy bien, caramelo. Muy bien. Muchas gracias, Arie. Gracias, gracias. Lo he hecho para eso, ¿eh? Para que me felicitar a la tío. Gracias. Muchas gracias a vosotros por la suscripción, tío. Y, por cierto, aquí la he liado porque quería haber metido Lagone 6 en la puerta y rushear. Pues, en vez de meter a Lagone 6, he metido la habilidad de cerro, ¿sabes? He tirado ahí en la cámara, digo. Bueno, pócalo. Y me he chocado contra la puerta. Enrique. Están abajo, ok. Arie. Bueno, a hackear. Aquí, aquí. A ver, aquí podría coger otro personaje que no fuera este, pero bueno. ¿Qué tengo de especial? ¿Claimor o plancha? Voy a con la claimor. Para la ventanica. Me gusta. I like it. Aquí en el Poucas. Aquí. Vale. Yo iré... Yo voy a campear a la ventanica. Yo entro por el Barraza. Vale. Se ha roto esta mira. Ah, se ha roto porque... Vale, ya sé por qué se ha roto. Vale. Vale. Sacáelo, sacáelo, Flor. ¿Iba a ser quedado? Marcado, marcado. ¿Lo saco o no lo saco? No, no, está en red. Moviendo Talon 8. No sé si daría. Listo, saqué el Fenrir del baño. No me deja mover. Se mueve para el lado. Me voy a quedar burra. El Ferry sí en baño. Sí, sí, sí. Me lo has roto. Sí, me lo has roto. En baño sí el Tandu, sí. Vale. Te quedáis sin dólar. Tengo yo del único que meterlo. Tito hace 4, vale. Le doy info. Ojito con príncipe, ¿vale? El de daño lo saqué, pero no sé si ahora... No, es Fenrir, es el Fenrir, ¿vale? Que está en baño. Porque maté a uno, por eso digo. Vale, vale. Hay otro más de atrás. Sí, hay otro más. En rotación está la líder. Vale, pues le das y le doy, ¿eh? Vale, espérate. Mirad info lo que estáis muertos. Ese tío va a romper a la cámara, ¿vale? Vale, dale, dale. Vale, dale, dale. Hay uno en Prince 5, Prince 5. Planta, planta, planta. Lo mato. Me he quedado fuera, ¿eh? Me he ido presión desde Prince. Aguantáis. Perdón, desde cocina. No sé qué digo. Viene uno por puerta. Sí, puesta, sí. Bueno, ahí se va. ¿Cómo se llama esta mirada? El almacén, coño. Alto equipo. Ya te digo, qué buena, ¿eh? ¿Cómo se lo tenés todo ahí? Ah. No digas eso, hombre, que sí. Mabrecito. Sí, Red, estás aquí apoyando moralmente, ¿vale? Exacto. Ahí mira las cámaras. Exacto. Aunque sea en el directo. Que eso, Arequete, decía que entraras porque antes he tirado la cámara y me la han roto enseguida. Digo, si la tiro, la va a querer romper otra vez. He tirado todas de golpe. ¿Qué han hecho el tío? Rompiendo las cámaras. Me mandé porque están hablando todos y no escuchan nada. Ah, vale, vale. No, porque esperas un cagón. Vale, vale. No quisieras entrar. Vale, no, no, no. No pasa nada. Tranquilo. Voy a acercar un shock. Voy a acercar. Entré y ya me la fulminé ahí. Ah, sí, sí. Sí, claro, claro. Sí, sí. Ahora. Cuando ya te estaba batiendo así con el palo desde atrás. Venga, Ari, dale. 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 Dale, luego. Debro, llevo 30 minutos. Vídate. Y tres anuncios. Trece, me parecen pocos. Pasan un tiempo. Suscríbete. No deben ser tantos, ¿eh? Bueno, en verdad... Sí, sí deben ser tantos. Está bien. Tiene pre y no lo usas. ¿Cómo es posible? Efectivamente. Tienes un pre y no lo usas. Pues no te ques ahora, claro. Ahí sí. Ari, ¿me pones los alambres en escalera? Obvio, obvio. ¿Dónde? En escalera. Mira, la gente de YouTube no se caja de los anuncios. ¿Por qué? Pues no sé por qué, verdad. Porque también se supone que. A mí me salieron un par, ¿eh? Sí. Mira dónde. Lo bueno que tiene YouTube es que a mí me escapas uno, uno o dos. Ah, poquita. Poquita a poco, ¿no? Tienes un tron en punto en rotación ahora, ¿vale? Un porquita. A mí me sale con su ojos para defender aquí. Sí, esconde la cabeza. Un poco tarde la gente de esa zona rotación. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué huele! ¡Qué huele! La Slechi y Ana muertos. Lo de la Slechi ha sido criminal, pero lo de Diana todavía peor. Va peleando en fronte a nada. Lo he visto. Lo de la Slechi ha sido malo, pero es que la Diana… Ha sido una locura. Él no lo dispara, la gente como que no le hace caso. Sí, no, no. Como si fuera para ella, vaya. Dejen el Slechi, dejen el Slechi. No, no te preocupes, soy humilde. No necesitas esas cosas. ¿El Zero no tenía el Seas? Está en el balcón de… Puede ser. En agua, me imagino. ¿Está en el balcón? Sí. A ver si hace que se… Encima la tímbalo. ¿Vas a ser capaz de echarlo? Ah, bueno. Ah, bueno, me lo quitó, que era mentira. Así que lo veis. Ah, era para hacerme humilde. Todo bien. Vale, pasito. ¿Qué te pasó, Ari? No, Ari quería también ser humilde. Y me mata la Flor. Me cago en 10. Buen, buen, buen. Buen, buen, buen. Y me mata, tío. Se viene la agropeada, se viene la… Me asusté mal. No te esperaba por ahí. Te vi en la otra puta hace un rato. Ah, así soy yo. Cuando quieres tienes reflejos esta, eh. Cuando quieres. Sí, sí. Cuando quieres. Bueno, nada, Flor, uno por uno. Con pin y todo te vas a hacer. Tú dirás, Flor. Has cagao la ronda, Flor. Bueno, para, para, para. Me va a bajar el KD. Está por 8-1. Me tiembla la mano, eh. Me tiembla la mano a Flor. Estás actualmente contra el carry del otro equipo. No digo nada. No escucho. Y lo peor es que con pin de 9 y 10. Madre mía. Sí, vete, vete. Huye. Que no escucho. Ahí viene Flor, eh. Que viene Flor. Agáchate, agáchate. Viene Flor. Ah, pasa, ha entrado ya. Ha entrado, eh. Está plantando. Aguanta, aguanta. No, sin prisa. Dale, ya. Cagaste. Izquierda. C4, C4. No, por el país, tío. Pero no está ahí. No. Bueno, me está mareando. Madre mía. Ay, 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 ay. Ay, ay. Menos mal. Yo siempre confié. Siempre confié. También te digo. Me llegan a mí a hacer eso, tío. Y estaré muy nervioso, eh. Muy nervioso. Dos aquí mirándola. Después de haber hecho una cagada. Ah, no. Y encima por eso quedó segundo. Bueno, nada. Encima gana Ari. Ay, que no ha hecho nada en la partida. Vaya, tela. Fácil. Ha ganado con un 4-3, ¿no? ¿Qué es esto? WTF. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Y bueno, usé más de utilidad. No acepto, yo lo sé. Ay, sí, sí. En fin. A la vida. Vamos a ponerle a Valor y a Caramelo estrategos. Bien. Por lo del ser. Muy bien. Muchas gracias. Perdónmelo. ¿Cómo? Que aún sigues por aquí. No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo ha subido en mi canal. Sí, sí, sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, eh. Pero dale, que te veo. Te veo. Long time, no go. が, way to gather up. Mamáticos. Gracias.